Por culpa de una noche enamorada Tierra rojada Por sólo una caricia inesperada Nos amamos hasta enloquecer Por culpa de una noche enamorada Sombras, alma Por culpa de unos besos que abrazaban Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Hacía tiempo que te conocía Hablábamos de tantas tonterías Jamás me había fijado en tu mirada Un amigo más, un día más La luna se apagó y nos quedamos A oscuras y el amor nos dio la mano Y en el pequeño hueco de un abrazo Todo comenzó a ser tú y yo Por culpa de una noche enamorada Hierba mojada Por culpa de esta piel que nos atrapa Nos amamos hasta enloquecer Por culpa de una noche enamorada Sombras, calma Por culpa de unos besos que abrazaban Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Déjara,gebra Quintena, Gitena Si ni la, ti ni la La, 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 la-la, la, la-la, lai-la La, 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 la-la,la, la-la Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Estas son algunas de las canciones que Juan Carlos Calderón escribió para mí Hay muchas canciones a lo largo de la vida de uno Que de pronto piensas, si me la hubieran hecho para mí y yo hubiese podido cantarla O si la gente que cantaba esa canción me la hubiese dedicado algún día Por ejemplo, una de esas canciones es esta que vais a oír ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! No lloves por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes, te necesito ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ¿ves? Como lloran de amor ¡Gracias! 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 ¿Samos bailar qualitatto? El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas de los as Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaca curiosa Que verás que eres mío Consuelo Que verás que eres mío Que verás mío Que verás mío Gracias. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás. Let me, let me, let me. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico. Volarnos juntos en el autobús, andar hasta quedar afónicos, viviendo juntos. Juntos, un día entre dos, parecen mucho más que un día. Juntos, amor parados, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias. Juntos, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Fígurate, los lobos sueltos en plena calle, la misma cama en bocadilla a media tarde. Juntos, hacer de lunes, otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos. Juntos, un día entre dos, parecen mucho más que un día. Juntos, amor parados, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, hacer de lunes, otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos. Juntos, juntos, un día entre dos, parecen mucho más que un día. Juntos, amor parados, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias. Juntos, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Juntos, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer. Mi tiempo en el bolsillo, y el frío dibujado en la piel. Se acercan como siempre, piel entre las rendijas les ve. Amarse cada día, mirándose y riendo a la vez. A punto de gritar, esconde el llanto por la pared. Después desaparece, y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste, si siempre fuiste mía? ¿Por qué me abandonaste, si mis besos y caricias solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste, quemándome la vida? No sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste, quemándome la vida? No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste, quemándome la vida? No sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste, quemándome la vida? No sé por qué. Porque me abandonaste, quemándome la vida. No sé por qué. Quedándome la vida, quemándome la vida. No sé por qué. Cuando yo era más pequeña, lógicamente tenía una serie de modelos a los que seguir. Y había canciones que dejaban una huella profunda en una niña que pensaba que el escenario iba a ser su vida. Una de esas canciones es una canción que también es vuestra canción. Y es esta. ¡Gracias! Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas, nunca sabré en qué viento llevo este querer. Mi vida llama tu vida y busca tus ojos, besa en tu suelo, reza en tu cielo, a ti en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor, yo sé que el tiempo es la brisa que dice actuar. Bueno, si a mí es si el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche, nunca sabré cómo vino esta luna de miel. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor, yo sé que el tiempo es la brisa que dice actuar. La luna de miel, la luna de miel. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo con una de esas canciones que me habéis oído cantar muchas veces, canciones hermosas que todos seguramente sabemos cantar, como esta. Quiero hacer algún pequeño recorrido por las canciones de América, canciones que todos conocemos y que forman parte de nuestra vida y de nuestra cultura también. Y empezaré con esta Sinfonía de los Tres Tiempos de América. América tiene amores, tiene estrellas consteladas, América tiene hermanos que la buscan y la llaman. Y todos se van uniendo y abrazándose la miran, países que son su cuerpo enramado de alegrías. Y llegan danzando, llegan despertando amaneceres y enlazan con sus canciones los arrugios que la mesen. Y llegan danzando, llegan despertando amaneceres y enlazan con sus canciones los arrugios que la mesen. América tiene amores, tiene estrellas consteladas, América tiene hermanos que la buscan y la llaman. América tiene amores, América tiene amores. América tiene amores, América tiene amores. América tiene amores, América tiene amores. América tiene amores y es decir, ¿ seven años se met�� el virus de las más tiernas que la 2019? América tiene amores, América tiene amores.